La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que posibilita el matrimonio igualitario, respaldándolo en su segundo trámite constitucional. Hizo algunas modificaciones y esta norma tiene que ir ahora al Senado, pero lo más probable es que en el transcurso de las próximas semanas sea ya una ley de la República. Para revisar los antecedentes y posteriormente entrar en la conversación, en el diálogo, vamos a observar primero la siguiente nota. Permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo celebren es la finalidad del proyecto sobre matrimonio igualitario despachado por la Sala de la Cámara. La iniciativa efectúa adecuaciones al Código Civil, pero además modifica las leyes de matrimonio civil, de acuerdo de unión civil y de registro civil. También modifica el Código del Trabajo, la Ley sobre Adopción de Menores y la norma que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. En todos estos cuerpos legales se hace una adecuación en la terminología a usar. Así se reemplazan las palabras marido o mujer por cónyuge. Igualmente, se cambian los conceptos de padre o madre por el de progenitor o progenitores. Entre los aspectos centrales de la iniciativa se encuentran el acceso igualitario al matrimonio civil de parejas del mismo sexo y, en consecuencia, su acceso a roles parentales. De igual modo, el texto contempla normas relativas a la afiliación, adopción y técnicas de reproducción humana asistidas. Y revisábamos ahí los principales alcances que tiene esta normativa en la nota introductoria que acabamos de ver. Y para conversar acerca de ello, vamos de inmediato a establecer el diálogo con los diputados que hoy nos acompañan. La diputada Jimena Osandón, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista, diputada. Muchas gracias. Siempre muy grato y entretenido también en conversar de estos temas que son tan controversiales muchas veces, pero es porque no se explican bien. Así que bien, gracias por la invitación. Lo propio el saludo al diputado Leonardo Soto. Gracias por estar junto a nosotros hoy, diputado. Muchas gracias por la invitación. El diálogo siempre es fundamental, así que estamos generalmente disponibles para este tipo de programas. Bueno, y comenzamos de inmediato entonces con ese diálogo y vamos a partir con la diputada Jimena Osandón preguntándole justamente por el alcance de este proyecto. Usted en su intervención planteó varios reparos respecto del contenido del mismo, porque viene a cambiar una figura que hoy está presente en la legislación nacional y que dice básicamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, qué bueno que partas por ahí porque en el fondo yo quiero siempre aclarar que aquí hay cosas que no están en duda, ¿no es cierto? Primero, la dignidad de la persona es muy importante, o sea, aquí no se está en juego ni se está poniendo en duda la dignidad de toda la persona. Tampoco se pone en duda el amor que se pueden sentir dos personas del mismo sexo, no hay ninguna duda tampoco de eso, yo la verdad que no se lo tengo ningún problema. Y también que existen dos instituciones hoy día, que serían la unión civil y el matrimonio también. Entonces, a mí me parece que yo dije que yo me opongo a este proyecto en particular, porque lo que yo creo es que de alguna forma estamos tratando de darle una solución al mundo LGTB, que es el mundo que está empujando, sobre todo por entrar dentro del matrimonio como está concebido hoy día, y a mí me parece que no está de la forma correcta y adecuada como se debe hacer, entendiendo que tenemos la unión civil, ¿ok? Yo creo que el Estado de alguna forma regula estas relaciones que son, pongámosle, sentimentales o de emociones o de afectividad, en este caso específico que es el matrimonio por un objetivo muy concreto, porque el Estado a través del derecho, que no es precisamente una herramienta para regular temas de afectividad, por ejemplo, como podría ser, no sé, de la amistad cívica, si lo hace en el matrimonio. ¿Y por qué lo hace en el matrimonio? Porque en el fondo está establecido muy claro cuáles son los fines del matrimonio, bueno, un poco la palabra también lo dice, pero en el fondo básicamente cuando uno lee la legislación es para conservar la vida, la natalidad, por decirlo así, y mirado desde el punto de vista liberal, que hace mucho tiempo esto no se conversa, pero diría es tan urgente, incluso hay un tema de injusticia intergeneracional, ¿no? Si no hay niños el día de mañana va a tener más problemas con el tema de las pensiones y por el otro lado la transmisión de la cultura, ¿ya? Entonces cuando tenemos una cosa que está establecida por nuestro sistema tan claramente, decirle a un grupo a mí me parece que es tremendamente injusto y muy discriminatorio, porque se dice que nosotros estamos discriminando, pero de todo lo contrario, uno discrimina cuando trata a dos que son iguales de forma distinta, pero aquí no es lo mismo, claramente la relación entre un hombre y una mujer y una mujer y una mujer y un hombre y un hombre no son exactamente iguales, y es por eso que yo digo que el amor de esas dos personas tiene que ser tal vez encauzado a través de la unión civil con todos los arreglos que tenga que hacerse, pero el matrimonio está hecho desde la palabra misma para un hombre y una mujer, entonces siento de alguna forma que estamos tratando de vender un poquitito de humo, no sé si va a tener grandes grandes implicancias, pero yo tengo que ser sincera con lo que yo pienso con lo que yo siento, y siempre desde el respeto, desde respetando la dignidad de las personas y jamás poniendo en duda que dos personas de un mismo sexo se puedan querer y querer hasta el fin de los tiempos. Sí, en ese sentido, en ese plano, diputado Soto, lo plantea la diputada Osandona y ella dice que debiera quizá ampliarse, modificarse la figura de la unión civil. ¿Por qué no optar por esto y votar favorablemente justamente el tema del matrimonio igualitario? ¿Dónde está la diferencia? Es la dignidad, es la dignidad humana. Yo junto con Saludara Jimena pienso diametralmente opuesto a ella. Yo creo que la dignidad de una persona, de cualquier persona, tiene que ver con el trato que recibe la sociedad. La dignidad se mantiene cuando uno recibe el mismo trato y las mismas oportunidades de todos. Tiene que ver con el respeto a la naturaleza humana. Eso es dignidad. Y hoy día tenemos una institución, el matrimonio, que es una institución que es base, ¿cómo dice la constitución? Es el núcleo fundamental de la sociedad. Es la piedra angular de las relaciones personales en una sociedad, incluso en el mundo completo. Y hoy día hay un grupo de personas que son la comunidad homosexual o los grupos LBGT y QMAS que están excluidas de esa institución. Y están excluidas por razones odiosas, por razones de prejuicio. Existe evidentemente una ofensa a su dignidad cuando se lo excluye de una institución. Existe ignorar sus derechos, que son igualitarios a cualquier persona para acceder a esta institución. Y hoy día lo que estamos haciendo precisamente, tanto a nivel nacional como internacional, es establecer una igualdad en un ámbito de las relaciones humanas que hoy día dejaba Chile en la tercera división de los países del planeta, que prohibían, por razones, o relaciones por prejuicio, básicamente, a las personas del mismo sexo, a la institución matrimonial. Hoy día lo que hicimos básicamente fue modificar una definición de matrimonio que está en el Código Civil, que viene del siglo XIX, y que no tiene nada que ver con los tiempos actuales. La definición del Código Civil habla de la unión actual e indisoluble, el matrimonio ya no es indisoluble, ahora se permite, se acepta el divorcio, entre un hombre y una mujer. Y la modificación que hacemos es algo supernatural que establecer que es la unión entre dos personas. Entre dos personas. Y ese pequeño cambio, en esa frase, ciertamente va a remover una barrera de odiosidad, de indignidad y de desigualdad, que ha sido la base de la persecución de las minorías sexuales, no tan solo en los últimos siglos, sino en toda la historia. Hoy día creo que Chile amplía las barreras, amplía las calles, los espacios de libertad, de reconocimiento, de dignidad y de igualdad, a millones de chilenos de aquí hacia el futuro, que van a ser aceptados como iguales por todos, accediendo en las mismas condiciones que cualquier persona al matrimonio. Ahora, con este cambio de terminología del que habla el diputado Soto, diputado Sandón, no viene a zanjarse el punto que usted mencionaba inicialmente, que decía que desde el punto de vista de la definición del matrimonio, no era quizá necesario legislar este respecto y se podía buscar la alternativa de modificar la ley de unión civil. Con este cambio en la terminología y en cómo se define el matrimonio en sí, digamos, no se posibilita desde el punto de vista jurídico-legal que se entregue esta herramienta, esta opción? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando justamente la parte jurídica. Entonces, yo quiero un poco aclarar, yo creo que primero que todo la base de la sociedad es la familia, cualquiera sea la familia, no es necesariamente el matrimonio mismo, ¿no? Porque de hecho hay muchas familias hoy día que no están basadas en el matrimonio. Pero, por ejemplo, que hoy día no sea, que pueda ser disoluble, digamos, ¿cierto? Que antes era indisoluble. Eso no implica que con eso se termine y se acaben las obligaciones que están impuestas por el matrimonio. Porque si una pareja se separa, los padres, el padre, la madre, quien sea, igual tiene que seguir manteniendo a los hijos. Entonces, en el fondo esas obligaciones continúan. Ahora, ese tema es súper importante porque en el fondo, ¿qué, por qué? Y vuelvo a lo primero que yo dije. ¿Por qué en el fondo se reguló el Estado y los Estados del mundo decían regular esta relación de afectividad? ¿No es cierto? Justamente porque existe una cadena, ¿no es cierto? Donde hay un más débil. Y ese débil se llama los niños. Y es por eso que se regula el matrimonio, por un tema de orden, ¿no es cierto? Y de protección a los más débiles. Y uno lo ve cuando las personas, las parejas se separan. Se viene la pensión alimenticia, quien cuida a los niños. Porque lo importante es que estos niños que nazcan tengan que vivir en el contexto más adecuado posible. Y la legislación en general ha creído que lo más adecuado posible ojalá sea un matrimonio estable. Entonces, el hecho de que vayamos cambiando, que ya hoy día se pueda terminar, no quiere decir que termine con las obligaciones que en algún minuto tú tomaste. Yo creo que son como temas de otro tipo. Y volviendo un poco al tema de la dignidad, yo insisto. La dignidad nunca ha estado en juego aquí. El tema es a la institución que tú quieres acceder. Porque un niño y un adulto tienen exactamente igual, la misma dignidad, ¿no? Por ejemplo, antiguamente era muy brutal. Pero porque no se permitía que dos personas de distintas razas se pudieran casar. Eso es discriminación. Porque se está tratando a dos iguales, lo está tratando en forma distinta. Pero hoy día un adulto y un niño tienen la misma dignidad. Sin embargo, un adulto no puede acceder, por ejemplo, un ejemplo bastante absurdo, ¿no? A un jardín infantil. Y no es porque estén vulnerando su dignidad, sino que es porque a la institución que están tratando de entrar. Y es por eso que yo insisto. Tenemos el matrimonio y la unión civil. No entiendo por qué tendremos que no mejorar una, interrumpir y entrar en la otra. Que habla de matrimonio, matriz. Vamos a la procreación, ¿no? A la continuidad de nuestra generación. Entonces, no es que uno se oponga así per se, sino que uno trata de llevar a pensar a las personas que la otra salida ya existe, digamos. Y es tan digna como el matrimonio mismo. Yo creo, de verdad, se los quiero decir, la discriminación que hoy día existe no se va a cambiar por este tipo de leyes. O sea, hay un tema cultural. Hay un tema que es lo más grave, yo diría, que tenemos hoy en día. Que las personas no nos toleramos, no nos respetamos. Y muchas veces hemos tratado a través de las leyes cambiar las realidades. Por ejemplo, el cambio de sexo registral. Cuando uno ve a una persona que uno la mira y biológicamente es un hombre o una mujer, pero la legislación hoy día me dice que no, que no es eso, que es lo que ella, esa persona, siente. Yo siento que estamos falseando un poco, estamos tratando de cambiar la realidad a través de las culturas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de mañana vamos a terminar cambiando todo. Y al final no vamos a saber dónde estamos. Entonces, respetando, queriendo y aceptando muchísimo, y no tengo ningún problema, digo, insisto, con la Unión Civil, yo creo que tenemos que hablar con harta verdad y con harta profundidad sobre el tema del matrimonio y la unión civil. Sí, para dejar claro un puntito, diputado Sandón, para ir de inmediato con el diputado Soto, usted va a entender entonces que si se hace esta modificación a la ley de matrimonio civil, si se concreta, ya prácticamente sería inoficioso que tuviéramos una ley de unión civil, ¿cómo está? Ahora, mira, incluso, incluso si tú lo piensas, porque uno lee la historia del mundo LGTB, en un principio ellos no querían ni siquiera existir el matrimonio, pero como el matrimonio no se puede destruir, en el fondo entran en esta fila y quieren casarse. Incluso si tú me preguntas a mí, yo creo que incluso el matrimonio civil tal vez no debería ni siquiera existir, y las personas que se quieren casar, estoy diciéndolo así como una cosa que podríamos pensar, las personas que realmente quieren tener un matrimonio podrían casarse a través de, no sé, un creo religioso o lo que ellos quisieran, porque como estamos igualando una cancha que me parece que es desigual, yo creo que es complejo, y lo que sí tenemos que preocuparnos son de esos hijos, esos hijos que nacen, y la legislación en general tiene que preocuparse muchísimo de ellos, porque tienen que vivir en un contexto adecuado, y bueno, tienen una implicancia, y además también está la transmisión de la cultura, que es una cosa que yo no mencioné, pero en el matrimonio cuando tú lo lees profundamente, no solo es la transmisión de los hijos, sino que también la transmisión de la cultura, que son también importantes para una sociedad, la cual tú quieres crear y tú quieres conformar. Sí, varios temas ahí que salieron sobre la mesa, diputado Soto, respecto de cómo se puede abordar una realidad, lo que revela justamente que el tema del matrimonio civil es, digamos, muy complejo en sí mismo, no es solamente que dos personas se vayan a casar, sino que implica o trae aparejado una serie de repercusiones, de consecuencias, claro, que generan o que pueden ser vistas de distintas ópticas. Así es, pero la verdad que si uno reflexiona profundamente sobre el tema, no ve ninguna consecuencia derivada de dos personas que se unen por toda la vida, que es la base del matrimonio, por su amor, por la búsqueda de la felicidad, por la contención que significa el matrimonio, uno no ve ninguna diferencia de que el matrimonio sea entre personas de distinto sexo o del mismo sexo. Aquí la diputada Sandón ha querido mencionar que probablemente, porque lo menciona, podría haber diferencia en cuanto a la relación con los hijos, podría haber diferencia en cuanto a la perdurabilidad del matrimonio, cuánto tiempo viven juntos, podría haber referencia distinta a la transmisión de la cultura, pero yo no veo que entre dos chilenos o dos chilenas que contraen matrimonio puedan haber diferencia de ese tipo, salvo que uno tuviera un prejuicio, y creo que la base de los que se oponen al matrimonio igualitario es simplemente el prejuicio derivado de la orientación sexual distinta que tienen las personas del mismo sexo. La única diferencia entre dos chilenos o chilenas que se contraen matrimonios heterosexuales o homosexuales es la distinta orientación sexual. No existe otra. La distinta orientación sexual. Tienen probablemente las mismas capacidades económicas que los heterosexuales, las mismas responsabilidades, la misma cultura, a lo mejor más cultura incluso, mayor responsabilidad con los hijos que puedan tener, por adopción o de otro tipo. En consecuencia, el único factor de diferenciación es la orientación sexual. Y en el mundo, en la Corte Interamericana de Derecho Humano, en Chile, en todas partes, la discriminación por orientación sexual, en estos casos, es considerada una discriminación arbitraria, es considerada un acto de indignidad, es un acto de agresión a la igualdad que debería existir entre dos personas. Incluso la misma referencia que, de buena fe, por supuesto, hace la diputada Sandona, al acuerdo de unión civil, como una alternativa, y habla de las bondades del acuerdo de unión civil, bueno, no son lo mismo la unión civil que el matrimonio. La sola existencia separada de ambas, dice, no son lo mismo. Y decirle que las parejas homosexuales tienen que usar el acuerdo de unión civil y tienen vedado el acceso al matrimonio, es un acto de agresión y de indignidad hacia ellos. Es una humillación más que ellos viven en la sociedad. Y por eso es tan importante lo que hemos hecho este martes, porque el Congreso, que es el órgano soberano de la democracia en Chile, lo que representa todas las visiones, y hay que hay multiplicidad de visiones, ha decidido por una mayoría abrumadora de que el matrimonio igualitario va a ser ley de la República. Y por consiguiente, las minorías sexuales van a ganar dignidad, van a ganar libertad, van a ganar derechos que hasta ahora le han sido negados de manera oprobiosa. ¿Es esa, diputado Sandón, esa discriminación, quizá el punto, o a ver, discriminación desde el punto de vista de cómo la sociedad en su conjunto lo pueda ver, la traba fundamental para que una ley de estas características avance? Porque, por ejemplo, si este tema se hubiese conversado hace, no sé, 10, 15, 20 años atrás, hubiese sido muy fuerte, por ejemplo, el parecer de la Iglesia Católica. Yo recuerdo hace, no sé, 10 años atrás, cuando se estaba legislando el aborto por las tres causales, tuvimos obispos, incluso acá afuera del Parlamento, negándose o protestando justamente por tramitar una ley de estas características. En esta oportunidad prácticamente eso no se ha visto. Ha habido ahí un cambio cultural, pero parece que no es suficiente todavía como para poder, digamos, dar el paso definitivo en pos de esta ley, que a la luz de lo que han sido los resultados de las votaciones parece que se va a aprobar igual. Igual va a ser ley de la República, pero sigue habiendo cierta oposición al respecto. ¿Todavía queda esa discriminación de la que habla el diputado Soto? A ver, yo primero de todo, yo quiero decir que todo lo que se refiere al diputado Soto en un principio que supuestamente yo dije y yo no dije nada de eso, porque muy por el contrario. Primero de todo, también el tema del aborto es distinto a esto, y yo sigo siendo contraria al aborto entre causales, pero eso es tema que podríamos discutir en otra oportunidad, dado que también estamos viendo el aborto libre en este minuto en la Cámara. Ahora, yo insisto, cuando tú tratas de forma igual a dos hechos que no son iguales, eso es la discriminación. Y cuando se dice que es discriminatorio la unión civil, a mí no me parece que sea discriminatorio, por el contrario, creo que al igual como estamos interviniendo al matrimonio civil, también perfectamente podríamos corregir la unión civil para que sea también lo más parecida posible. No sé, el punto es ese. Claramente hoy día, y se va a aprobar, no cabe ninguna duda, y de hecho yo creo que más de algún parlamentario, incluso todo pensando que claro, ya que se va a aprobar, ¿para qué vamos a dar explicaciones? Pero yo creo que toda responsabilidad de un parlamentario es decir lo que siente, lo que piensa, y también desde la racionalidad, ¿no? Yo creo que cuando de repente uno abre estas valvulitas donde uno está tratando de cambiar la realidad a través de la legislación, es bien complejo. Ahora, todo mi respeto, insisto, en el tema de que dos personas se puedan querer llamar para toda la vida, pero nadie me puede decir que el matrimonio o la relación afectiva que se da entre dos personas del mismo sexo versus dos personas de distintos sexos, es absolutamente distinta. que es por eso que viene... ¿En qué aspecto es distinta? Ese es el punto. ¿Qué te parecería que se ha aprobado una ley? En la afectiva, en la procreación de los niños, ¿no? Ah, ya. No sé si tú no encuentras que... O sea, es distinto. Además, volvamos al punto principal. Cuando se define el matrimonio, le definen dos grandes, no sé si objetivos, pero dos grandes que lo sostienen. Que en el fondo la conservación, en el fondo el tema de la natalidad, que los niños nazcan y crezcan y se desarrollen en un contexto mejor posible, y también la transmisión de la cultura. Entonces, esto no se trata de ir a una discusión descarnada, pero en el fondo es decir, mira, esto es lo que dice, y lo que estamos tratando de cambiar es esto, y la pregunta es, ¿por qué no se cambia en la unión civil? Yo de verdad que no tengo la respuesta a eso, porque la unión civil también podría ser tremendamente perfectible, y te insisto, probablemente el matrimonio debería ser para aquellas personas a través de cualquier creado religioso, y que no exista la unión civil, o sea, que no exista el matrimonio civil, que se quede solo la unión civil, pero que se regule el tema de los hijos, porque en esta cadena lo más importante es la protección del más débil, que en este caso son los hijos. ¿Es en ese sentido, diputado Soto, el tema de los hijos la gran traba o el gran problema que presenta una norma de estas características? No que lo creo, porque el matrimonio es mucho más que procrear y engendrar hijos. Ciertamente es fundamental la reproducción de la raza humana depende de la procreación, pero el matrimonio no tiene como un fin esencial y exclusivo la procreación. Por eso se permite, y nadie cuestiona, el propio diputado Sandoz no va a cuestionar que personas que tengan más de 60 años contraigan matrimonio, personas que son infértiles, que probablemente son infértiles, puedan acceder al matrimonio, no los va a discriminar a ellas, les va a permitir que ellos contraigan este vínculo, porque es mucho más que la procreación. Es uno de los fines importantes, yo no lo discuto, pero no se pone en riesgo la reproducción humana por el hecho de que se acepte el matrimonio igualitario, por el contrario. También el matrimonio en artículo mortis, es decir, personas que se casan poco antes de morir una, para reconocer ciertas situaciones. El matrimonio, si uno lo mirara como, que tiene como fin exclusivo la procreación, yo diría que una inmensa, millones de chilenos que harían fuera de él. Por eso, yo creo que no existen razones valederas, no existen diferencias entre el matrimonio, entre personas del mismo sexo y de distinto sexo, que habiliten una discriminación de esta naturaleza. Mire, Chile ha sido sancionado internacionalmente por mantener esta discriminación arbitraria por orientación sexual, para una institución que es base del funcionamiento de nuestra sociedad. Y tampoco creo que tenga que ver con la iglesia, o que tenga que ver con los creos religiosos. Yo creo que aquí se trata de imponer la propia visión de una sola persona al resto de la sociedad. La inmensa mayoría de los chilenos, si bien se entienden, tienden a pertenecer a algún creo religioso, no son practicantes. Y por lo tanto uno no puede aplicar el código canónico que tiene normas especiales sobre esto y prohibitivas, y que yo la respeto para los que profesan esas religiones, al resto de los chilenos. Aquí estamos hablando de matrimonio civil, que es la regulación de una institución, de un contrato, que habilita que dos personas vivan juntos, se auxilien mutuamente, procreen cuando pueden, cuando no, no, y que sean la célula base de nuestra sociedad. Y hoy día lo que se hizo fue terminar con una discriminación arbitraria. La orientación sexual, y eso está, es una ley prácticamente en todo el mundo, no puede ser considerado como un factor de diferenciación. Aquí son dos personas que valen lo mismo en dignidad y derechos. Indiferentemente de su orientación sexual. Sí, un tema que está sobre la mesa. Diputado Sandón, nos queda muy poquito tiempo, quería apuntar alguna... Sí, una cosita. Lo que pasa es que todo lo que yo he dicho no lo he hablado desde la cosa religiosa ni canónica, me refirió netamente a nuestra legislación y a nuestra legislación la que le ponen los dos fines del matrimonio. Ahora jamás ha estado en riesgo el tema de la apropiación y mucho menos. Yo lo insisto, lo que está en riesgo aquí, no en riesgo, perdón, lo que la legislación se preocupa es de la protección de los más débiles y que en este caso son los hijos que son producto en este caso de una relación efectiva. Entonces, no nos hemos salido del marco jurídico, no hemos puesto ni la religión ni nada en esto para tener muy claro por las personas que están escuchándonos. Perfecto, diputada Jimena Sandón, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, ya nos está alcanzando el tiempo, muchas gracias por este diálogo y obviamente por lo franco de la conversación y la posibilidad de debatir, de analizar temas siempre de esta forma digamos pausada y obviamente con la posibilidad de exponer y también escuchar lo que comenta el otro. Muchas gracias diputada José Sandón. Muchas gracias a ustedes, se agradece. Lo propio, diputado Leonardo Soto, gracias por haber compartido estos minutos junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias Jimena, muchas gracias al programa y yo creo que estos debates que a veces parecen apasionados pero reflejan también miradas que son válidas dentro de la sociedad y lo importante es que podamos dialogar respetándonos todos y eso es fundamental. Así que gracias por este paso. Muchas gracias diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con este tema tan de actualidad tan importante como es el matrimonio igualitario que está avanzando aquí en el Congreso Nacional que fue aprobado por la Cámara y que muy pronto será Ley de la República. Muchas gracias por su compañía y nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.